Música El entrenamiento de pecho esta semana no te lo puedes perder Sígueme Vamos Música 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 Bien importante de este ejercicio, el tiempo de la repetición negativa, ¿vale? Intentamos hacer 4 segundos, mínimo 3, máximo 4 segundos, bien, y paramos ligeramente en el punto de máxima tensión. Eso, importante, y detalle, detalle, la posición de la muñeca, la muñeca la giramos ligeramente. Y diréis, ¿por qué? Porque yo, cuando giro la muñeca ligeramente, siento que me cae más la fuerza en el pecho, y no tanto en el hombro. Aparte, me siento más seguro en hacer el movimiento con esa posición de la mano. Esto es cuestión de sensación, ¿vale? Entonces, probadlo, pero es una acción interesante para trabajar o hacer más hincapié en el pecho y dejar un poquito más aislado el hombro, ¿vale? Pero, repito, probadlo. Todo es un poquito cuestión de sensaciones. Si os gusta, hacerlo, ¿vale? La manera convencional está bien hecha, pero hay algunos presers que si giráis ligeramente la muñeca es interesante por lo que os he dicho anteriormente, ¿vale? Seguimos. Andas como una persona normal, cuando vas por la calle, por los gimnasios, presumiendo de que tienes músculo, ¿vale? Te crees más fuerte de los demás, entrenas fuerte, entrenas al 100%, no vives del paripé, de las mentiras, de la ficción, de la tontería, eres humilde, respetas a la gente mayor, como te han enseñado a tus padres, a tener principios y valores, respetas a la gente que lleva más tiempo que tú en el sector, aunque tú tengas más fama que él, pero él, cuando tú eras un chaval que estabas jugándole en la playa con los barquitos y con las cajitas de arena, él ya estaba entrenando fuerte, ¿vale? Ahora, aunque veas que tiene más edad que tú y ya no es como un chaval joven, como un chaval joven que puede estar más fuerte, hay que respetarle. Por eso mismo, porque mientras que tú jugabas con la arena de la playa, él ya estaba entrenando fuerte y moviendo kilos, así que sé respetuoso, ¿bien? Si eres así, tienes un lugar con nosotros, si no, es mejor que mires otro canal, que te vayas a otro canal, a ver qué te enseñan ellos, ¿vale? Vete a otro canal, porque aquí no te queremos, porque no vas con nosotros, con nuestros principios, nosotros somos reales, ¿vale? Vamos a entrenar, y todo el paripé no va con nosotros, ¿vale? Nosotros vamos más allá, y nuestra realidad es el entrenar fuerte día a día, porque creemos que no hay otro camino. Así que, si compartes esto, entre otras cosas, tienes un lugar con nosotros, si no, es mejor que te vayas a mirar a otro canal. ¡Vamos! 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 Detalle importante de este ejercicio El codo tiende Va a bajar recto, con lo cual si baja recto al final nos vamos a ayudar del hombro Bien, entonces lo que tenemos que procurar es que el codo pensar en hacer la fase negativa que vaya hacia la cadera, hacia la cadera, porque si baja recto metemos el hombro, entonces para que implique todo el pectoral, el alto ejercitaje que le caiga el peso en el pectoral Vamos a bajar el codo hacia la cadera, cuando baje, la repetición negativa tiende hacia abajo, no recto, recto, metemos el hombro de esta manera, bajamos y al bajar el codo hacia hacia la cadera, metemos más el pecho, veis, es más difícil porque no nos ayudamos del hombro, bien, porque es más puro pecho, ok, acordaros, no bajamos recto, que sería un movimiento normal, tiende a bajar recto, vale, por la inercia, pero al bajar recto nos encontramos cómodo porque nos vamos a ayudar del hombro, entonces, forzamos, que al bajar la repetición negativa, forzamos a que el codo tiende hacia abajo, hacia abajo, hacia la cadera, y ahí, metemos más el pecho, vale, metemos más el pecho, y aquí metemos más el hombro, bajamos el codo, de ahí, metemos más el pecho, ok, detalle muy importante de este ejercicio, ok, seguimos, te dedicas a mirar mientras que entrenamos, tú no haces nada, y luego criticas, o cotilleas y miras lo que hacemos, luego lo haces por ahí, y no reconoces que lo has visto a nosotros, no eres buena gente, tú no tienes lugar con nosotros, vale, no te queremos, ok. Gracias. 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 Te dedicas a pasearte por el gimnasio y mirarte en todos los espejos, en vez de entrenar fuerte no vas con los ojos, no tienes nada que ver con los ojos. Es la primera vez que compites en tu vida. ¿Ya piensas que lo sabes todo? No vas con nuestro rollo, no alejarte, no con nosotros, no, no, adiós, no, no, no. Bien, terminamos una serie, una única serie, minuto y medio. Cada tres repeticiones, la tercera pausa en el punto de máxima tensión, entre uno y dos segundos, ¿vale? Tres repeticiones, pausa. Tres repeticiones, pausa. No importa las repeticiones, no importa contar. Cada tres repeticiones, pausa. Tiempo, minuto y medio para terminar el entrenamiento, ¿ok? Terminamos de agotar y meter sangre en el pecho si falta algo, si nos ha quedado algo por ahí, pues para que no se nos quede nada, esto. Tiempo, minuto y medio para terminar el entrenamiento. Tiempo, minuto y medio para terminar el entrenamiento. Lo importante no es estar tres meses bien, es estar todo el año. Tendrás pequeñas subidas y bajadas, pero siempre, por lo menos, una regularidad, ¿vale? Un porcentaje grasa. Aceptamos. Pero este verano hay que superarse y hay que ir a más. Porque no tenemos motivo para parar. Porque tenemos que seguir creciendo. Pero durante el año hay que estar ahí. Y ahora, acerca verano y vamos al máximo. A nuestra mejor versión. A superarnos al estómico. ¿Ok? No solo enseño. Cuando estoy a tiempo por pie, es mi mejor esta forma. Enseño en cualquier momento. Hay vídeos durante todo el año. Te enseño. Ese es el filtro. Cuidarte todo el año. Nos vemos en comunidad, amigos. Chao. 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 Gracias por ver el video.